Fiscalía de España se opone a extraditar a Daniel Sancho. La Fiscalía en España se ha opuesto a solicitar la extradición de Daniel Sancho, quien enfrenta cargos por un delito de lesiones ocurrido en el 2019. Sancho además está acusado por el asesinato y desaparición de un cuerpo en Tailandia. Pero la Fiscalía argumenta que existen medidas alternativas para llevar a cabo el juicio en España y que no hay evidencia de que Sancho esté tratando de aludir la justicia española. El incidente de lesiones ocurrió cuando Sancho presuntamente agredió a un hombre que le recriminó por saltarse la cola. Para tomar un taxi en Madrid.